Fusilamientos, sí, hemos fusilado, fusilamos y seguiremos fusilando mientras sea necesario. Nuestra lucha es una lucha a muerte. Gracias. Nuestra lucha es una lucha a muerte. Para otros, solamente el esqueleto de un falso mito que ha tejido el cruzar de la historia. Las anécdotas sobre un joven idealista, luchador infatigable a favor de los necesitados, de un Robin Hood latinoamericano, han sido desmentidas por varios historiadores. Kevara hasta llegar a Guatemala no tenía formación ideológica ninguna era el aventurero aquel que lo que le interesaba era el juego de fútbol y la indiferencia y la fotografía que tomaba y entonces cuando está allí en Guatemala que comienza la invasión él le escribe a su tía una carta me estoy muriendo de la risa, no dice muriendo, dice una grosería que no quiero repetir de la risa viendo a la gente correr por las bombitas que están tirando estos aviones o sea, él es un espectador de aquella lucha que tiene parte del pueblo de Guatemala que respalda a Arbenz y las tropas de Castillo Armas que al fin dominan la situación y derrocan al gobierno de Arbenz Enrique Ross, historiador e investigador es autor de una de las más completas obras sobre la vida del guerrillero argentino Ernesto Guevara, mito o realidad En ese momento, él, Guevara decide, sin haber participado de la lucha ingresar en la embajada argentina y fue atendido, y de nuevo lo vuelvo a decir, Ernesto Guevara en su diario que él recibía una cortesía grandísima de la embajada porque recibía lo que él más quería que eran periódicos de la Argentina que venían con regularidad a la embajada y el bife, que es la carne, que servían allí y allí ya ha conocido a quién? A Isla Gadea Isla Gadea es una muchacha peruana y de ideas comunistas y es Isla Gadea quien empieza a formar ideológicamente a Ernesto Guevara y quien lo presenta a una serie de figuras, lo había presentado, del gobierno de Arbén así que ahí es cuando él empieza a formarse y ya había contactado, ha hecho contacto, también a través de Isla Gadea con Ñico López que es el primer cubano con quien él hace contacto en Guatemala Es Ñico, el flaco López quien lo recluta y lo presenta al grupo de cubanos exiliados que militaban en el movimiento 26 de julio en Guatemala De esta forma, Guevara inicia una faceta de revolucionario y posteriormente viaja junto al grupo de cubanos a México Varios estudios apuntan a que Ernesto Guevara a su llegada a México ya tenía definido su carácter de hombre cruel de ejecutor de sus potenciales enemigos En carta dirigida a su amiga y exnovia Tita Infante señala Si se hubieran producido esos fusilamientos el gobierno hubiera conservado la posibilidad de devolver el golpe refiriéndose al derrocamiento del gobierno de Jacobo Arbén en Guatemala Yo conocí a Guevara a mediados del año 56 en México Ahí en una cafetería, en un bar que había ahí por el chocalo, pegado ahí al chocalo que ahí concurría mucho revolucionario de distintas tendencias Lázaro Guerra militó en los movimientos revolucionarios cubanos Marchó a México en calidad de exiliado y fue uno de los sobrevivientes de la expedición del Corintia A mí el que me presenta es Ñico López Pero al otro día que Ñico López viene me dice óyeme, lo que te presenté fulano, eso no sirve no te creas que vaya cualquier cosa eso no sirve él no es como tú y como nosotros y como yo este tipo es un tipo es un tipo maquiavélico y él es el que le lleva y trae a Fidel todo el trajín de nosotros es un tipo repugnante que Fidel llegaba y él decía iba corriendo para que estaba Castro y Castro le gustaba y le gusta que lo adulen esa es la persona de él Fidel vino a pedirme ayuda me dijo que había 11 cubanos durmiendo en el suelo en el departamento de María Antonia González una pobre mujer en un departamento muy chico y estaban durmiendo en el suelo y aquello me tocó y le dije mándame 7 o 8 para acá yo les haré una comida al día y a los amigos Orlando de Cárdenas periodista fue amigo de Fidel Castro vivía en México y fue uno de los principales colaboradores del Movimiento 26 de julio en tierras aztecas a él al principio se le dijo doctor Guevara o Ernesto Guevara pero cuando vimos que él se hacía burla de nuestra manera de hablar entonces en represalia ya no le dijimos nunca más Guevara ni Ernesto le decíamos el Che para todo el Che y el Che y el Che y se le quedó lo del Che que hasta el mismo Fidel y Raúl le decían el Che ya se lo decíamos muchas veces con un poco de sorna como para restregarse en la cara lo que él nos había hecho a nosotros nunca nos vio completamente como compañeros Guevara nunca llegó a intimar totalmente con el grupo de jóvenes revolucionarios cubanos cuentan quienes compartieron con él el entrenamiento militar en tierras aztecas que su desprecio hacia los cubanos siempre se hacía sentir sentimiento que extendía a los negros y al pueblo mexicano a quienes constantemente menospreciaba llegamos a México el día de diciembre de 1955 y Fidel me presentó y me dijo muchachos este es el coreano él va a ser nuestro instructor militar Miguel Sánchez el coreano combatió junto a las tropas estadounidenses en la guerra de Corea fue reclutado por Fidel Castro como instructor militar de los cubanos que se entrenaban en México allí en la casa de María Antonia González conocí a Ernesto Guevara de la Serna que después le decían el Che todavía le decíamos el Chancho porque él tenía poca afición por bañarse y siempre tenía un olorcito arriba que olía como a riñón hervido al principio quiso entrar en indisciplina y yo lo paré tranquilamente y le dije yo estoy a cargo del entrenamiento militar tú no eres más que un soldado se me puso a echar una sonrisita y yo le dije 20 planchas Ernesto Guevara de la Serna y dio las 20 planchas él despreciaba a los negros muchísimas veces tenía problemas con Juan Almeida Bosque que le decía el negrito y Juan Almeida se insultaba y entonces yo dije mira Juan tú lo que tienes que decirle cuando te diga el negrito dice tú eres el Chancho porque tú no te bañas y así se lo decía Juan Almeida Bosque después despreciaba a los indios fíjate como dijo la indiada analfabeta de México el 24 de junio de 1956 analfabeta de México el 24 de junio de 1956 un grupo de los presuntos expedicionarios es capturado por las autoridades de migración mexicana Ernesto Guevara estaba entre ellos varios estudios acusan a Guevara de haber sido informante o delator al colaborar con las autoridades por temor a una posible deportación a la Argentina su tierra natal a principios de julio de ese año Juan Almeida Bosque él me dijo a mí que Ernesto Guevara de la Serna el Che o el Chancho había colaborado con la policía cuando nos arrestaron al grupo y lo llevaron a la cárcel migratoria de Miguel Schultz y él se había puesto en contacto con las autoridades de México para entregar todas las armas del rancho de Santa Rosa de Chalco a la salida de la cárcel Miguel Schultz en México Ernesto Guevara aún tenía dudas sobre su futuro y en particular sobre su propósito de participar en la expedición a Cuba en carta dirigida a su madre le manifestó su intención de cambiar los planes y viajar a Europa y a la China de Mao finalmente Ernesto Guevara de la Serna llegó a formar parte de la expedición del Granma sobrevive el combate de Alegría de Pío y logra posteriormente internarse junto al reducido grupo de sobrevivientes en la Sierra Maestra Aproximadamente dos meses más tarde en carta fechada a enero 28 de 1957 a sólo seis días de haber reconocido matar a un hombre por primera vez en el combate de llanos del infierno Guevara le expresa a su entonces esposa la peruana Hilda Gadea quien posteriormente la publicara en su libro Ernesto la memoria del Che Guevara querida vieja estoy en la manigua cubana vivo y sediento de sangre una vez se coge un guajero que no estaba que según los datos según todo coincidía que él era el chivato del ejército pero no había una seguridad concreta el tipo nunca confesó Jaime Costa fue asaltante del cuartel Moncada expedicionario del yate Granma y comandante del ejército rebelde fue enviado por Castro a reagrupar a los miembros del movimiento 26 de julio exiliados en Centroamérica entonces se formó al tribunal y acordamos que no hay una seguridad que no haya sido delator de una operación por lo tanto no se puede quitarle la vida y el che dice bueno si no la quitan ustedes se la quito yo entonces todo el mundo se viene mirando ahí ¿por qué tú lo vas a matar? tú ves que tú no eres cubano es un cubano y no ha confesado que es delator y Ramiro dice que no se puede fuselar como presidente de ese tribunal y en ese momento que más grado tiene y entonces él sacó la pistola y lo mató ahí y ahí donde el che tiene la frase ante la duda no hace más nada hay que fusilar de él de esta forma Guevara asesina personalmente a Eutimio Guerra un campesino que se había unido al ejército rebelde y posteriormente dirige otras ejecuciones en la Sierra Maestra no había que comer es que llegamos y acampamos en la finca de la Eutimia frente a las minas de Boisito Luciano Medina fue capitán del ejército rebelde hombre de confianza y correo de Fidel Castro participó en la invasión de oriente a occidente bajo las órdenes del comandante Camilo Cienfuegos llevábamos tres días sin comer y el che Guevara nos mandó que había que buscar un puerco y yo fui a casa de Carlos Sotolongo que tenía una finquita allí cerquita de la mina y compré un puerco que me costó 70 pesos entonces ya estábamos comiendo allí toda la tropa estaba comiendo y entonces llegó un señor y le dijo al che Guevara bueno aquí tenemos un chivato que hay que ver cómo se saca ese hombre de aquí que se llama Juan Pérez dueño de la finca Rancho Claro que es un cosechero de café entonces mandaron a buscar el hombre el hombre tenía tres hijos chiquitos de cuatro cinco y seis años no tendrían más los chiquitos que tenía allí entonces cogieron y los fusilaron y eso nos cayó mal a toda la tropa los fusilamientos se generalizaron varias investigaciones responsabilizan a Ernesto Guevara por el asesinato de al menos una docena de hombres en la Sierra Maestra en la gran mayoría de los casos sin tener pruebas incriminatorias yo conocí a Ernesto Guevara en la Sierra Maestra en el mes de marzo de 1958 que como corresponsal de guerra de la revista Bohemia fui a entrevistar a Fidel Castro Agustín Hayes fue periodista de la revista Bohemia pasó aproximadamente dos meses en la Sierra Maestra y como corresponsal de guerra entrevistó a Ernesto Guevara en su campamento cuando yo entrevisté a Ernesto Guevara en la Sierra Maestra en marzo del año 1958 entre las cosas que yo observé de él que tenía una personalidad despótica dura cruel por ejemplo le pregunto por su primera esposa por Gadea y entonces me dice bueno no sé de ella ni me interesa entonces le pregunto bueno usted es médico y entonces sí pero a mí no me gusta la medicina ¿qué es lo que le gusta a usted? la economía después con el tiempo estudiando la personalidad de él es cuando uno confirma que él tenía esa característica de crueldad y de odiar por ejemplo él escribió cosas como esta odio a la civilización América será el teatro de mis aventuras huir de todo lo que me molesta donde me lleven los acontecimientos mi ambición de horizonte y mi fatalismo me interesa la nueva china por estar acorde a mis ideas políticas yo vivo con ese espíritu anárquico que me hace soñar horizontes mis amigos son amigos mientras piensen políticamente como yo no soy moderado y trataré de no serlo nunca asaltaré las barricadas y trincheras teñiré en sangre mis armas y loco de furia degollaré a cuanto vencido caiga entre mis manos una madrugada uno de los que estaba en el campamento de la plata estaba tenía como una pesadilla y decía mátalo mátalo entonces por la mañana yo hablé con él otras veces había hablado con él me había dicho que era estudiante de medicina él se llamaba era capitán Humberto Rodríguez entonces me dijo que él era el jefe del pelotón de fusilamiento que allí fusilaban entonces me contó una anécdota de eso de mátalo mátalo era una de las personas que llegó un momento que él que él tuvo y entonces le daban la orden de que tirara y él y él tiró entonces me empezó a contar de que había fusilamiento que lo mismo fusilaban allí en el campamento de Fidel en la plata que en el de Che en la mesa y la pata de la mesa en una ocasión me dijeron que iban a ver un fusilamiento que si yo como periodista quería verlo yo dije que no el camarógrafo que estaba conmigo era Guayo Eduardo Hernández Guayo le decíamos y entonces tampoco fue pero si había muchos testimonios allí de que de que él de que él fusilaba otro de los elementos que caracterizaron a Ernesto Guevara de la Serna fue su inoperancia táctico militar a pesar de haber sido nombrado por Fidel Castro como jefe de una de las más importantes columnas guerrilleras afirman sus compañeros de lucha que Guevara no estaba capacitado militarmente yo conocí a Guevara desde antes de ser comandante yo en la Sierra Maestra yo llegué a la Sierra procedente de Costa Rica cuando ya había varios meses de lucha y pues nos relacionamos y me tocó hasta estar bajo las órdenes de él por un tiempito varias semanas y lo conocí de cerca Uber Matos fue comandante del ejército rebelde tras el triunfo de la revolución castrista fue jefe militar de la provincia de Camagüey y luego de su ruptura con Castro cumplió 20 años de presidio político me confesó en cierta oportunidad que bueno que 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 de cuestiones militares no sabía nada hay una oportunidad en que yo le digo me mandaron a tus órdenes tengo que hacer una línea de fortificaciones la zona esta está bajo tu mando donde hago las fortificaciones donde donde establezco todas las las defensas y me dicen yo de eso no sé nada pero hazla bajo tu criterio pero pero si tú eres el jefe que baja te tiene que la defensa aquí tienes que hacerla de acuerdo con un concepto estratégico táctico es decir tienes que pensar yo voy a desplegar los hombres aquí allá y yo hago las defensas las líneas trincheras y los túneles para detener el avance de los tanques y las demás defensas que vamos a cumplir de acuerdo con el plan tuyo yo no tengo ningún plan varios textos ponen en entredicho la autenticidad de los diarios de campaña publicados y supuestamente escritos por Ernesto Guevara durante el paso de la columna número 8 Ciro Redondo por Camagüey Guevara y su tropa tienen que huir después de un enfrentamiento con fuerzas del ejército del general Fulgencio Batista abandonando en el lugar de los hechos toda la correspondencia y los manuscritos del diario de campaña de Guevara en la Sierra Maestra datos que posteriormente fueron empleados por la policía para arrestar a varios colaboradores del ejército rebelde me dan la orden a las 8 de la noche que me traslade urgente para Camagüey con mi avión y mi pertenencia Carlos Lazo es piloto aviador fue segundo teniente y piloto de enlace del ejército de la república combatió al ejército rebelde el coronel dueña me dice a que hora tu puedes volar mañana temprano y le explico que a la hora que quiera me dice bueno a las 6 vuelo para un lugar que le llaman 4 compañeros allí hay un tiroteo entre el ejército un grupo del ejército no eran muchos eran unos 40 soldados de la guardia rural allí hay dos muertos por el agente de Che y heridos y se mandan a correr dejan dos camiones en uno de los camiones tenía toda la correspondencia todo el diario de Che el cual yo leí bastante hablaba todo que había cooperado en Camagüey y que la mayoría no cooperaba que era una provincia completamente latifundista entre paréntesis lo ponía así y comprometía cantidad de personas no solo de Camagüey de otras provincias muchos pertenecían pero muchos al partido comunista del pueblo que ellos hablaban de Guaymaro de Baraguá de Florida de todos esos lugares varias anécdotas y documentos reflejan el carácter despótico de Ernesto Guevara hacia sus subordinados Guevara acostumbraba humillar a los hombres bajo su mando yo me incorporo a la columna en un campamento que se llama el Algarrobo aquel día una tarde nos formaron cuando nosotros llegamos ahí que veníamos la zona más al norte de la sierra cuando llegamos allí por la tarde nos formaron éramos unos 200 300 hombres alrededor de eso y ahí vino Guevara y nos habló Eduardo Pérez fue primer teniente del ejército rebelde se incorporó en las villas a la columna número 8 Ciro Redondo que comandaba Ernesto Guevara a nosotros nos mandan a la zona que va entre Fomento y El Pedrero en un lugar un poquito más adelante de un lugar que se llama Sipiago empezamos a combatir de acuerdo con las órdenes que teníamos no nos habían situado ningún todos éramos bizoños ahí no nos habían situado ningún personal experimentado el primer día en el primer combate cuando llevamos dos o tres horas combatiendo vimos que allí no había posibilidades de resistir nos retiramos e hicimos una línea de resistencia como un kilómetro más atrás ahí mandaron a alguna gente experimentada cuatro o seis gente experimentada entre ellos Rogelio Acevedo los mandaron a esa línea de combate y ahí estuvimos combatiendo tres días continuados en esos tres días no recibimos comida no recibimos nada y en el tercer día viene Camilo que traía unas armas de Yaguajay y vino hasta el pedrero cuando llega Camilo al pedrero los otros que están allí nadie se atreve a mandarnos nada de comer cuando llega Camilo ahí el pedrero el che no está y Camilo empieza a preguntarle cómo está la situación y Camilo dice pero ven acá y a estos hombres por qué no le mandan comida no porque el che dice que no porque se tuvieron que retirar de la primera posición que tenía dice Camilo no 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 pero que los maten a tiro que los maten el ejército pero cómo los va a matar de hambre el argentino no 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 y esa tarde nos llegó a nosotros cajas de malta salchichones cajas de galletas y pudimos comer esa tarde después de tres días la primera misión de Ernesto Guevara tras su llegada a las villas fue tomar el control de la zona hasta ese entonces en manos de los guerrilleros que operaban en el segundo frente nacional del escambray Guevara realiza su primer contacto con los miembros del directorio revolucionario estudiantil 13 de marzo y aprovecha la reunión para dejar en claro su posición de hombre fuerte y sin escrúpulos al asesinar durante ese primer encuentro a dos campesinos acusados de ser chivatos Guevara llega a las villas él tenía un interés especial en hablar con nosotros quizás por la uriola que representaba que los grupos nuestros estaban formados por gentes estudiantes pichones intelectuales algunos Roberto Bismarck fue capitán del ejército rebelde miembro del segundo frente nacional del escambray participó en el primer encuentro conocido como el pacto o reunión del pedrero fuimos fuimos a la reunión aquella una reunión que tuvo lugar en el pedrero una sección del campamento de nosotros y allí lo conocimos lo conocimos como podíamos conocer a cualquier otro y estuvimos conversando quizás un periodo quizás de unas cuatro o cinco horas allí fue ese fue el contacto mío el contacto mío y de nosotros con este personaje pensamos que este hombre no tenía ninguna intención idealista ni remotamente por ejemplo un hecho que resultó bastante chocante para mi persona hubo una operación una pequeña operación militar en la cual se hizo se logró apresar algunas personas algunos de ellos guajiros que supuestamente habían estado colaborando a mí no me contaba pero eso era lo que se le adjudicaba con el régimen de Batista en forma arbitraria yo fui testigo de que el Che Guevara dijo que a esa gente como eran unos colaboradores de la llamada dictadura había que castigarlo con la muerte y sin juicio previo incluso contra la protesta no protesta no vamos a decir protesta contra el juicio de nosotros de que no debía de acelerarse un tipo de acción en ese momento porque no había garantía para la persona que supuestamente estaban acusadas el Che Guevara dijo que no que eso había que matarlos y a dos de ellos fui testigo presencial de que con su pistola los mató Ernesto Guevara subestimó a los miembros del segundo frente nacional del escambray que combatían en la zona central de la isla y no aceptó la autoridad de los comandantes que combatían en esa región montañosa al entrar el Che Guevara a la provincia de las villas por la parte del noroeste de Banao nos encontramos con él allá que él estaba acampado con miembros del director revolucionario con el comandante Cuguela Elías Nazario fue capitán del ejército rebelde miembro del segundo frente nacional del escambray y ayudante personal del comandante de la revolución Jesús Carrera Sayas él y el comandante Cuguela tuvieron una buena discusión por la zona que se estaban disputando porque ya el Che venía diciendo que era comandante en jefe del escambray no era cierto porque el comandante en jefe del escambray era Eloy Gutiérrez Menoyos en aquel momento y la discusión fue fuerte pero fuerte fuerte en la que Jesús le dijo tu zona es la tuya y la mía es la mía y si brinca la zona mía vamos a tener problemas porque Barra nunca le contestó él agachó su cabeza y dejó escapar vaya un y entonces intervino en esa discusión el comandante Armando Acosta Cordero estaba el comandante Ramiro Valdés y entonces intervino en esa discusión el comandante Armando Acosta Cordero estaba el comandante Ramiro Valdés el capitán Olo Pantoja cuando quiera era capitán es precisamente el fusilamiento del comandante de la revolución Jesús Carrera Sayas uno de los hechos que resaltan el carácter vengativo de Ernesto Guevara de la Serna Ernesto Guevara fue mandado por Fidel Castro a la sierra del Escambray para quizás evitar que el segundo frente dividiera la isla en dos mitades Armando Fleites médico fue comandante del ejército rebelde y uno de los fundadores del segundo frente nacional del Escambray el segundo frente nacional del Escambray envió como oficial para las primeras conversaciones con Ernesto Guevara al comandante Jesús Carrera Jesús Carrera cumpliendo los acuerdos del segundo frente de unas cartas y se creó una situación quizás desde ese momento antagónica y difícil entre Guevara y Jesús Carrera resultante de esa situación en el transcurso en el transcurso del año que pasó pues se fue acentuando la situación personal y nosotros yo personalmente y unos cuantos oficiales más del segundo frente en la cabaña le planteamos que si era tanto no había que hablar mucho que nosotros lo enviaríamos a buscar y que en un duelo de alguna forma afrontarse y lucidaran esas situaciones entonces dijo que que no que no tenía intenciones en tener un duelo ni tener una cosa con carrera entonces dijimos bueno si es esa situación pues ya vamos a dar este episodio por terminado ¿no? y sin embargo por ordenes el Che Guevara con Fidel Castro es que prenden a Jesús Carrera y más tarde Jesús Carrera es fusilado precisamente por la persecución y por la venganza el odio el resentimiento y la cosa de personalidad no quiso dilucidar como dilucidaran los hombres en un frente de combate o en un duelo sino veró la oportunidad y por la espalda lo lleva tenía todo el poder y por la espalda le cuesta la vida Entre las hazañas injustamente atribuidas a Ernesto Guevara de la Serna está la toma en la ciudad de Santa Clara de un supuesto tren blindado varios de los protagonistas de ese hecho contradicen lo expuesto por el régimen castrista y manifiestan que todo lo orquestado más que una proeza militar fue una traición a una negociación ya acordada por el segundo frente nacional del Escambray con oficiales del ejército de Batista el tren blindado fue una acción de traición del Che Guevara al segundo frente nacional del Escambray Lázaro Asencio abogado y periodista fue comandante del ejército rebelde y miembro del segundo frente nacional del Escambray las tropas nuestras estaban peleando en la zona de Manicaragua y de Comanayagua y el señor Cuso Gómez fue a verme para venir a avisarme de que el tren blindado famoso tren blindado estaba dispuesto a entregarse al segundo frente nacional del Escambray la condición era muy sencilla el tren blindado los elementos del tren blindado los soldados del tren blindado iban a entrar por la zona del acueducto de Santa Clara y allí nos iban a entregar las armas con el compromiso de que ellos se quedaban allí sin pelear contra sus compañeros pero por filtraciones que sucedieron el Che se entera de esa posibilidad y entonces ¿qué es lo que hacen ellos? atacan al tren blindado antes que dara la oportunidad que el tren blindado se entregan a nosotros y allí se produce el ataque de Santa Clara Es precisamente a raíz de la entrada a la ciudad de Santa Clara de la columna número 8 Ciro Redondo comandada por Ernesto Guevara cuando comienzan las ejecuciones indiscriminadas tal y como había ocurrido en la Sierra Maestra Guevara ordena sin la realización de procesos judiciales el fusilamiento de varias decenas de personas supuestamente acusadas de haber cometido crímenes o de ser delatores del depuesto régimen el primero el primero que entra en Santa Clara a la ciudad estoy hablando es el Che y Félix Torres un viejo comunista de las villas le va diciendo al Che quién eran los chivatos de Batista y el Che sin más ni menos los va cogiendo sin interrogar y los va matando en eso entra el segundo que entra en Santa Clara es Camilo y entonces Camilo tiene una expresión coño pero aquí se han bañado en vez de con agua con sangre porque donde quiera hay un muerto tirado a una esquina han acabado con este pueblo triunfa la revolución cubana Ernesto Guevara es nombrado jefe de la fortaleza militar de la cabaña Guevara lanza un feroz operativo contra todos los militares del depuesto régimen se crea la llamada comisión depuradora estuve trabajando en la fortaleza de la cabaña a las órdenes de Ernesto Che Guevara que era el jefe militar de esa de esa fortaleza Napoleón Vilaboa había sido miembro del movimiento 26 de julio en enero de 1959 comenzó a trabajar en la llamada comisión depuradora en la fortaleza de la cabaña bajo las órdenes de Ernesto Guevara la comisión depuradora es un organismo que se crea lo crea el gobierno de Fidel Castro con el pretexto de depurar las fuerzas armadas en Cuba claro el fin el fin de esto era simplemente implantar el terror revolucionario en Cuba mediante los fusilamientos esos fusilamientos eran una cosa arbitraria porque los infelices que llegaban allí ya estaban previamente sentenciados a muerte como en el caso por ejemplo del teniente primer teniente José Castaño que había sido jefe del BRAC y que fue asesinado personalmente por el Che Guevara en su propia oficina y contra el cual no había ningún tipo no había ningún tipo de pretexto legal para poder fusilar porque este señor ni había matado ni había torturado a nadie durante el régimen de Fulgincio Batista mi padre fue asesinado por Ernesto Guevara el 7 de marzo de 1959 la razón por la cual Ernesto Guevara mata a mi padre es por la razón de que mi padre tenía un extenso conocimiento sobre las actividades comunistas en Cuba desde hacía dos o tres años mi padre era el segundo jefe primeramente del servicio de inteligencia militar y después del BRAC que era el buro de represión de actividades anticomunistas mi padre poseía uno de los mejores archivos de todo el sistema comunista que funcionaba en aquel entonces en todo centro y suramérica las condiciones en las que fue asesinado él estaba preso en la cabaña desde hacía aproximadamente tres meses y cuando llegó el juicio que se hizo el 6 de marzo se hizo un juicio que prácticamente no tenía sentido el tribunal lo sentenció a muerte aproximadamente a medianoche y entonces se hizo una evaluación del caso de Castaño y se mandó una podemos decir una comisión para que se hablara con Fidel Castro en ese momento para que no se matara al teniente Castaño ya que el teniente Castaño no tenía ningún muerto ni ninguna persona que haya sido herida o maltratada por él cuando Fidel se comunicó con Ernesto Guevara Ernesto Guevara le dijo que ya era muy tarde que la orden ya había sido hecha por él y él en su despacho primeramente lo interrogó lo maltrataron físicamente y como no había se podían poner de acuerdo de ninguna forma el Che Guevara dándole una vuelta a la oficina con su pistola le dio dos balazos en la cabeza a Ernesto Guevara se le atribuye el fusilamiento de varios centenares de hombres en su mayoría miembros del antiguo régimen durante los aproximadamente cuatro meses que estuvo al frente de la fortaleza militar de la cabaña el Che tenía solamente una divisa ustedes están aquí para pasar los expedientes rápidos la comisión está trabajando muy lentamente y nosotros tenemos que ir juzgando a todos estos criminales lo más rápido posible José Vilasuso abogado comenzó a trabajar en enero de 1959 bajo las órdenes de Ernesto Guevara como instructor de expedientes en la llamada comisión depuradora me llamó la atención la forma como él me adoctrina la forma como él me dice lo que tiene que ser mi trabajo dice mira aquí esto es un tribunal muy sencillo todo lo que ustedes tienen que hacer es instruir los expedientes el oficial investigador siempre tiene la razón siempre dice la verdad o sea no tenemos más que aceptar tenemos más que aceptar acogernos a lo que él dice en el informe tú vas a organizar vas a instruir tus expedientes y después los pasas al ministerio fiscal o sea la labor es bien sencilla es una labor profesional pero muy limitada esas fueron más o menos sus palabras es la idea dice de luego pues se me echó así para atrás sonriente y me dice aquí vas a ver cosas muy sabrosas guardé silencio y al día siguiente comencé a trabajar allí se generalizaba con un eslogan político son asesinos son criminales pero si no es una dictadura tienen que ser ajusticiados eran hombres que no vamos ahora a juzgarlo verdad pero no nos correspondía a nosotros ejecutarlos yo preparando la sentencia y él pues dirigiendo el paredón fui al paredón me acerqué al lugar me paré junto a los postes me fijé bien el lugar donde se situaban los reos evidentemente el paredón estaba a la espalda y más o menos lo que era la altura del pecho a la cabeza pues se veían los impactos de las balas en una línea recta la sangre coagulada a los pies porque claro se sacaba en el cuerpo inmediatamente después de la ejecución pero aquello quedaba atento en sangre ahí estuve mucho rato imaginando que lo que es un hombre parado amarrado en un poste y seis hombres que no lo conocen a los quienes o a quienes nada le hizo quien por la razón de vestir un uniforme distinto va a ser desmultado sin la presencia de pruebas incriminatorias sin la posibilidad del ejercicio de una defensa justa cientos de hombres fueron condenados a la pena de muerte por fusilamiento mediante sentencias preestablecidas en los denominados juicios sumarísimos Ernesto Guevara preparó a muchos de sus hombres de confianza quienes dirigieron o firmaron las ejecuciones a lo largo y ancho de la isla con la misma falta de escrúpulos que su jefe y estoy en el despacho del jefe del regimiento de Santa Clara que era Ramiro pero Ramiro no funcionaba allí Ramiro se pasaba yo no sé en que andaba pero no estaba en el despacho el que estaba era Olo con Olo Pantoja yo tenía buenas relaciones yo me llevaba muy bien con Olo tenía un gran aprecio Orlando Olo Pantoja fue capitán del ejército rebelde fue hombre de la entera confianza de Ernesto Guevara murió en Bolivia como miembro de la guerrilla Guevarista entonces yo estoy en el despacho sentado y conversando con Olo y diciéndole que tiene que licenciarme que si no que me vayan a coger preso porque a mi el ejército no me interesa me dijo está bien vamos a licenciarte y mandó a uno que me hiciera los papeles entonces entra un soldado y le da un papel y le dijo mira esos de las crucecitas son los que van a fusilarse mañana y yo voy me pongo por detrás de él porque había amistad y le digo ven acá Olo y esa gente ya lo jugaron y dice no eso lo van a jugar esta noche pero como se lo van a jugar esta noche ya saben cómo vamos a ir la mañana y dice bueno eso es así estando yo unos 15 días preso en la cabaña me llaman por los altavoces del penal a la oficina y me encuentro ahí con Aleida March y con Ernesto Guevara Ernesto Guevara caminando por todo aquel pasillo con las manos a la espalda y yo sentado con Aleida March Roberto Martín Pérez amigo de la infancia de Aleida March segunda esposa de Guevara fue dirigente de la conspiración de Trinidad y cumplió 28 años de presidio político en Cuba y de buenas a primeras ese individuo se me para enfrente y me dice a ti hay que fusilarte yo tenía antecedentes de que Ernesto Guevara en muchas ocasiones anteriores había sacado a los hombres de ahí presos y los había fusilado sin un previo juicio así que no me extraño nada de estar bravo con nada de este hombre en las gestiones que estábamos haciendo para tratar de salvar a mi hermano ante el juicio de final yo había ido a la cabaña con el ingeniero Viamonte que trabajaba conmigo en la compañía de electricidad a ver a Guevara ya que él había estado alzado con él en la sierra entonces Guevara lo recibió muy bien con las patas en Caramá arriba de un escritorio sin zapatos rascándose los chicotes como si fuera no sé ni qué a mí me causó muy mala impresión le vi la cara de hipócrita de sinvergüenza que tenía desde luego entonces él el ingeniero empezó a explicar y él le dijo no, aquí no hay toalla para nadie dijo no, no es cuestión de toalla es cuestión de que están cometiendo un error la revolución está cometiendo un error y es un inocente el muchacho joven y no, no, no él vestía el uniforme de Batista el uniforme azul de Batista que no era de Batista era de la República pero no hay toalla para nadie casi que nos nos botó de allí desde luego y se dirigió a uno que tenía al lado y le dijo oye encarga tres tres cajas más que esto van para allá uno de los elementos más distintivos del carácter criminal de Ernesto Guevara fue su desprecio no sólo hacia los hombres y mujeres condenados por él a quienes consideraba sus enemigos sino también a los familiares de estos este incidente durante un día de visitas a los prisioneros en la fortaleza militar de la cabaña da prueba de ello aquella parte estaba llena de mujeres unas que iban a ver a los esposos otras a los hijos otras a los hermanos y entonces en eso abrieron la puerta de atrás y todas las mujeres se arrimaron a ver y que saliera una máquina entonces las mujeres todas rodearon la máquina y empezaron a decirle que qué pasaba que por favor que los dejara entrar a ver a sus familiares que hacía días que no los veían que le llevaban comida y le llevábamos de todo y entonces él eso así nos miró con una cara de estúpido y nos dijo están castigados y hoy no hay no hay visita para nadie al decir eso todas las mujeres empezaron a gritar y empezaron a coger el carro y a darle por un lado y por el otro y por el otro y lo movían todo el chofer le dijo sube a la ventanilla y él eso así lo subió y entonces llamó por teléfono y vino una patrulla de soldados de esos con una fusta y a todo el mundo empezó a dar tras aproximadamente cuatro meses al frente de la fortaleza militar de la cabaña Ernesto Guevara ocupó varios cargos durante el comienzo de la revolución cubana primero fue presidente del Banco Nacional de Cuba y posteriormente ministro de industrias en todos estos primó su incapacidad profesional y una constante sembrar el terror como base o medio para el sometimiento yo conocí a Ernesto Guevara en el año 1959 cuando Felipe Paso que con la revolución lo nombraron presidente del Banco Nacional me me citó para diseñar lo que hoy es el hospital de Figenio a Mejeira Nicolás Quintana arquitecto fue designado para diseñar el edificio del Banco Nacional de Cuba posteriormente transformado en el hospital Hermanos Almejeira cuando Ernesto Guevara sustituye a Paso en el Banco Nacional lo primero que hace como que éramos los arquitectos del edificio nos invita a mi socio Miguel Ángel Muenque y a mi yo me encuentro este señor en el despacho donde tantas veces yo había ido cuando Felipe estaba con los pies arriba de las mesas una bota se la había quitado las medias estaban rotas y me acuerdo todavía como si fuera hoy los dedos que se meneaban y a mi aquello me pareció una cosa kafkiana porque me pareció increíble que el presidente del Banco Nacional de Cuba fuera ese personaje que estaba sentado allí entonces su primera frase fue usted es burgués no sé por qué la cogió conmigo yo dije no comandante yo no soy burgués ah ahora usted es revolucionario no no yo no soy revolucionario burgués era mi bodero yo soy gran burgués nací con una cuchara de plata en la boca y me he pasado la mitad de mi vida trabajando para ayudar a los que nacieron sin ella por lo tanto tengo la moral para poder hablar la respuesta fue usted tiene tres alternativas me metió los dedos en los ojos una alternativa es que usted se va de Cuba la segunda alternativa son es que usted se va de Cuba la segunda alternativa son 30 años fíjate con la facilidad ¿no? que este señor disponía de la vida de la gente y la tercera alternativa como usted es gran burgués es el paredón de fusilamiento me dicen oígame el comandante Guevara ha llamado y dice que quiere que el ministro vaya a verlo al tribunal de cuentas José M. Illán economista fue subsecretario de Hacienda y miembro del primer gabinete ministerial de la revolución castrista en 1959 y me dicen bueno mire yo estoy aquí reunido con la asamblea de los cultivadores del tabaco nosotros decíamos los tabaqueros y ellos tienen un problema grave ellos no pueden pagar los impuestos hay que suprimir ese impuesto que ellos tienen que pagar en ese momento yo me olvidé de que era el comandante Guevara y de que era comandante de la revolución y que era un tipo de tira a tira y que estaba matando gente en la cabaña y simplemente actué como el profesional que era en todo el tiempo que estuve frente a ese caballero en ningún momento me insinuó que nos sentáramos a hablar en ningún momento me movió su mano y yo tampoco la mía para estrechar mi diestra y su desplante era absoluto ante un civil un cubano más que venía aquí y que se había atrevido a decirle que no a lo que él había propuesto pero como él no sabía de lo que estaba hablando era la técnica que muchos de ellos usaban y la gente por miedo no se le enfrentaba yo estuve involucrado con Fran Páez en la lucha contra Batiste y durante esa lucha conocí al Che Guevara José Pepín Puyols fue miembro del Movimiento 26 de Julio fue llamado por Guevara para colaborar como supervisor de la planta de níquel y cobalto de MOA y práctico de Puerto entonces él que ya nos conocíamos me encomiendan la labor de ir a MOA para hacer un reporte y preparar el puerto para recibir todos los petroleros todos los barcos y cuando yo vuelvo en una de las tantas reuniones que tuvimos en La Habana entró un ayudante del Che con un montón de papeles y se quedó parado entonces el Che le dijo ¿qué quieres? le dice pasa que estos son revolucionarios los papeles eran los fusilamientos el día siguiente él cogió todos los papeles los firmó sin mirar porque no importaba quién fusilaba había que fusilar para sembrar el terror entonces muchos de los ingenieros jóvenes hablaban con él bajo la intimidación que tenía de esa arrogancia de decirte la revolución no tiene a menos fusilar al mejor de los comandantes así que no es nada fusilar al mejor de los ingenieros todo el mundo trabajaba bajo esa presión de no equivocarte entonces tú te limitabas a hacer las cosas en la manera más segura como práctico de puerto es un riesgo entrar un barco de noche pues no cerré el puerto y el barco se tenía que quedar esperando allá afuera que le costaba incrementaba el costo de demoras pero todo el mundo empieza a trabajar con temor Ernesto Guevara de la Serna a pesar de ser tan cruel y despiadado con sus enemigos políticos y practicar el despotismo en exceso y en ocasiones la indiferencia con sus subordinados siempre sintió temor al enfrentar a Fidel Castro varias investigaciones muestran que desde el primer encuentro entre ambos en Ciudad de México en 1955 Guevara mostró ese sentimiento y Fidel Castro al constatarlo llegó hasta a abusar del guerrillero argentino mientras yo esperaba allí en el tercer piso hablando con Fidel ese día que me empezó a preguntar cómo andaban las cosas y yo igual José Ignacio Rasco abogado compañero de Fidel Castro durante 11 años de la etapa estudiantil fue llamado por este a colaborar con la revolución en el año del triunfo insurreccional y en eso llega el Che Guevara y el Che Guevara le dice algo a Fidel que había que proteger a un señor que estaba acusado de que podía traicionar a la causa revolucionaria y que había que fusilarlo y entonces Fidel ha cogido por la solapa al señor Che Guevara y le dijo Che no seas idiota no te acobardes si tú quieres lo fusila si te parece mejor lo pones en un avión y lo mandas para el exilio o si no lo dejas que se pudre en la cabaña esta anécdota en mi juicio retrata cómo era la sumisión de el Che Guevara a Fidel Castro en aquellos momentos ya es decir siempre le tenía pánico le tenía miedo podían discutir mucho pero al final el Che siempre agachaba la cabeza tras apenas cuatro años de haber llegado al poder Ernesto Guevara se convierte en una de las principales banderas propagandísticas de la revolución cubana durante su intervención ante la Asamblea General de las Naciones Unidas el 11 de diciembre de 1964 Guevara haciendo uso de su derecho a réplica y debido a las constantes interrogantes de los delegados presentes reconoce la realización de ejecuciones en la isla fusilamientos si hemos fusilado fusilamos y seguimos seguiremos fusilando mientras sea necesaria nuestra lucha es una lucha a muerte es precisamente el empleo de la pena de muerte como método para la instauración del terror una de las constantes que caracterizaron a Guevara quien identificó a los Estados Unidos como su principal enemigo y desató contra este y el denominado imperialismo yanqui una guerra sin cuartel recabando en los partidos comunistas de Asia áfrica y américa y américa latina fundamentalmente el apoyo para emprender tales acciones acciones consideradas hoy como terroristas durante su mensaje a la tricontinental Guevara proclama textualmente el odio como factor de lucha el odio intransigente al enemigo que impulsa más allá de las limitaciones naturales del ser humano y lo convierte en una efectiva violenta selectiva y fría máquina de matar nuestros soldados tienen que ser así un pueblo sin odio no puede triunfar sobre un enemigo brutal seguidamente Ernesto Guevara expresa una frase considerada por varios investigadores como uno de los fundamentos del terrorismo moderno hay que llevar la guerra hasta donde el enemigo la lleve a su casa a sus lugares de diversión hacerla total hay que impedirle tener un minuto de tranquilidad un minuto de sosiego fuera de sus cuarteles y aún dentro de los mismos atacarlo donde quiera que se encuentre hacerlo sentir una fiera acosada por cada lugar que transite Ernesto Guevara organiza un grupo guerrillero en Cuba parte a África el Congo es el país escogido como punto detonante de la supuesta guerrilla africana llega Guevara al Congo participa en una serie de batallas pierde todas las batallas nadie los dirigentes del Congo no le prestan atención dice que Avila lo tiene a él como un becario así como cero a la izquierda y entonces pierde las naciones que rodean al Congo exigen que salgan del Congo las tropas extranjeras y las tropas extranjeras eran las de Suráfrica que estaban allí y también las de Guevara que es el grupo cubano y se ve obligado a salir del Congo pero él no quería regresar a Cuba porque él ya sabía la enemistad que sentía Castro hacia él y hubo una gran presión su misma esposa tuvo que ir a la isla March al Congo a persuadirlo y a convencerlo de que regresara a Cuba entonces él allí ya ha organizado la idea de ir a Bolivia porque ya Guevara no cabía en la isla de Cuba junto a Fidel Tras ser derrotado en África Guevara regresa a la isla y prepara una nueva aventura esta vez el blanco escogido es Latinoamérica junto a un reducido grupo de hombres de confianza marcha a Bolivia el 31 de diciembre de 1966 se produce muy cercano a la finca Ñancahuazú en Bolivia el histórico encuentro entre Ernesto Guevara de la Serna y Mario Monge Molina secretario general del partido comunista boliviano Monge le expresa a Guevara que no permitirá que ningún extranjero dirija la lucha armada de su país y le propone hacerse él hacerse él cargo de las operaciones y designarlo como su asesor militar Guevara no aceptó entonces él me dijo yo no te puedo dar la dirección revolucionaria él mismo me dijo en la conversación yo a Cuba no podía volver para mí se había cerrado eso yo me había me había despedido a paso marcial entonces tenía que buscar otro lugar donde aparecer y Bolivia se presentaba las condiciones por algunas cosas que nos llevaban y por el hecho de que nosotros estábamos en proceso de preparación que ellos lo conocían van a encontrar un lugar donde exista un compromiso del partido comunista o de cualquier dirigente individualmente para colaborar con la guerrilla del Che en el país no hay Guevara no consigue reclutar al campesinado boliviano principio básico de su encomienda y según los historiadores desconoce totalmente las necesidades de estos llegando a prometerles la propiedad de las tierras que trabajaban desconociendo que en la localidad de Ucareña se había firmado en agosto de 1953 la ley de la reforma agraria boliviana Guevara es finalmente cercado por el ejército boliviano y capturado con vida en la quebrada del Yuro según las notas del general Luis Reque Terán quien fuera en ese entonces coronel y jefe de la cuarta división de operaciones antiguerrilleras en Bolivia Guevara levantando en alto su carabina gritó me rindo no me maten soy el Che valgo más vivo que muerto cuando esto ocurría relata el general Reque Terán el reloj marcaba las 13.30 horas del domingo 8 de octubre de 1967 en ese combate mueren la mayor parte de los guerrilleros cae preso el Che Guevara con Simón Cuba que era el que lo estaba ayudando a salir en nombre de guerra Willy Félix Rodríguez fue oficial de la central de inteligencia estadounidense fue el oficial que recibió la orden de ajusticiar a Ernesto Guevara tras su captura en Bolivia viene una llamada telefónica y piden al oficial de más alto rango yo tenía en ese momento el grado de capitán y en la higuera nada más que habían dos tenientes más bolivianos por lo tanto me llamaron a mí contesté el teléfono y era del alto mando boliviano en Valle Grande y eran instrucciones específicas del señor presidente señor comandante de las fuerzas armadas que eran 500-600 el código que teníamos era 500 el Che Guevara 600 muertos 700 vivos pido que me lo repita y me confirman 500-600 cuando viene Centeno lo llamo a un costado y le digo mi coronel hay orden de su gobierno de eliminar al prisionero y le doy los códigos las órdenes de mi gobierno es tratar de mantenerlo vivo a toda costa nosotros tenemos aviones y helicópteros para transportarlo a Panamá para interrogatorios con eso me mira y me dice mira Félix y usaba el nombre de Félix Ramos dice hemos trabajado empíricamente te agradecemos mucho pero estas son órdenes el señor presidente señor comandante de las fuerzas armadas si yo no la cumplo a mi me votan deshonrosamente miró su reloj y me dijo tienes hasta las 2 de la tarde para interrogarlo nuestro helicóptero va a venir varias veces va a traer comida y municiones para nuestros soldados y se va a llevar nuestros heridos y nuestras muertes yo quiero tu palabra de caballero de que a las 2 de la tarde tu me traigas el cadáver del Che y lo puedes ajusticiar en la forma que tu quieras porque sabemos el daño que le ha hecho a tu patria dije mi coronel trata de hacerles cambiar de idea pero sonar una contraorden yo le doy mi palabra de hombre que yo le llevo el cadáver del Che entré a la habitación él estaba sentado en un banquito yo le había quitado las amarras al principio de nuestra conversación y se sentó ahí me le paré enfrente le digo comandante yo lo siento son órdenes superiores yo he tratado se puso blanco como un papel pensando que era yo el que le iba a tirar salí de la habitación aquello estaba lleno de soldados afuera obviamente estaban escuchando la conversación y estaba el teniente Pérez al lado del sargento Terán y entonces le dije al sargento sargento no le tires de aquí para arriba tírale de aquí para abajo son órdenes de su gobierno se supone que este hombre muera de heridas en combate el sargento Mario Terán cumplió las órdenes transmitidas a Félix Rodríguez desde La Paz con la muerte de Ernesto Guevara quedó desarticulado el foco guerrillero cinco hombres pudieron escapar con vida dos bolivianos muertos dos años más tarde y tres cubanos y yo me considero engañado por el Che Guevara porque el mismo amor que sentía muy respeto por Fidel Castro lo sentía por el Che yo nunca hubiera querido que me hubiesen preguntado a cuál de los dos quería más porque no sabría responderla dar la respuesta y creo que todos los que estaban a mi alrededor así lo sentían Dariel Alarcón Benigno fue capitán del ejército rebelde llegó a ser coronel de tropas especiales en Cuba participó junto a Guevara en las guerrillas de la Sierra Maestra y en las insurgencias de el Congo y Bolivia en la mayoría del pequeño grupo que habíamos allí cubano todos habíamos pasado a academias militares y que estábamos preparados ya militarmente yo que era uno de los más brutos ya podía dirigir una división Pinares que era un comandante que mandaba ejército Gustavo Machín otro comandante Bilba Acuña otro comandante todos éramos reclutas ninguno podíamos tomar la decisión aún y destituar una aposta éramos nulos entonces ¿por qué que nos aprovechó nuestra capacidad militar? yo se la demostré yo se la demostré porque yo fui el ametralladorista fui el explorador fui el punto de vanguardia pero después que quedamos el día 8 de octubre que quedamos 6 yo saqué 5 hombres a la frontera con Chile después de caminar 3.500 kilómetros con 3 divisiones del ejército persiguiendo día y noche y le hice más baja al ejército que cuando éramos el grupo completo rompimos 14 cercos al ejército y perdí un hombre pero atravesamos la cerda y atravesamos el artiplano y salimos a Chile por eso yo digo que hubo una parte en él y fue el de no darnos a nosotros la participación que tenía que darnos no darnos a nosotros el derecho a discutir las cosas internas de la guerrilla él las pensaba él las elaboraba y él no las transmitía y lo que él dijera él era lo que había que hacer nosotros no teníamos ni voz ni voto Ernesto Guevara de la Serna finalizó su aventura como guerrillero en la higuera el 8 de octubre de 1967 a casi cuatro décadas de su muerte para unos queda el mito para otros sólo el recuerdo de una pesadilla de una pesadilla de la personne de la Gracias. Gracias.